Y ahí le va un saludo para toda la gente que le gusta el jariceo ranchero Y arriba un clan Jalisco Michospa En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Montan en todo salvaje si a ninguno nunca se le han de rajar Pero hay un ganadero que con su doriada los va a destetear Es el rancho del aguaje de Sergio Pelayo muy cerca de Oclan Es el rancho del aguaje cerca de Oclan de Navarro Tiene tumbando el jinete los foros de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Y es si el jinete se queda en vez de mojarse con unos billetes les premia su esfuerzo Y ahí le va compa Sergio Pelayo Y arriba el mancho el aguaje viejo Que es la llano grande En su cajón de reparo la virgen de Talfa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos hogares Porque tiene buenos foros con mucha presencia y espectaculares Es el rancho del aguaje cerca de Oclan de Navarro Tiene tumbando el jinete los foros de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Y es si el jinete se queda en vez de mojarse con unos billetes les premia su esfuerzo Buenos días a toda mi gente Les da las amigas y servidores Sergio Pelayo Jr. de Rancho del Aguaje Haciendo este nuevo video Pues le mañaneamos de allá de Oclan Para venirnos aquí a Talfa Salimos de allá como a las 4 y media de la mañana Son ahorita casi las 7 ya Y aquí estamos con el amigo Eliazar Ya listos alistándonos para arrancar para la hacienda Ahora vamos a vacunar toda la becerrada Los toretes por los que tanto nos preguntan que cuando nos vamos a calar Aquí don Alfredo ya nos está cortando un diezmiño con todo don Alfredo Un diezmiño con todo Un diezmiño aquí en la carnicería de Eliazar Vázquez de aquí de Talfa Y porque ahora no va a haber venadito Ahora vamos a echar carnita asada Ahora no tuvo chance don Abu de irse de cacería Entonces aquí don Alfredo ya le dijo Eliazar que se partiera un diezmiño Vamos a hacer una carnita primeramente a Dios allá Ahorita vamos a almorzar para ya arrancarnos para la hacienda Porque el camino es algo largo y pues no tanto verdad Con unos ya gracias a Dios con la carretera Ya hacemos que unos treinta minutos Eliazar de aquí a la hacienda Porque ahora vamos a la Santa Rosa Porque la vez pasada pudo la esperanza Le decía yo a la hacienda y no es la hacienda Santa Rosa Pero está en la esperanza Jalisco Pero es la hacienda Santa Rosa La otra es la San Agustín Ahora vamos a la Santa Rosa Ya tiene listo las vacas, los toretes Toda la becerrada nueva, todo vamos a vacunar ¿Cuáles vamos a aplicar ahora? ¿Qué vacunas? Bueno, entonces vamos a poner once vías y la carbonosa Nos estamos riendo porque de aquí a que Tigre nos diga Él es un poco tatamudo, un poquito No mucho pues Dale, más o menos Y yo me dijo Eliazar Once vías y la carbonosa y Tigre apenas iba en la 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 Bueno, muchas gracias a toda mi gente que nos sigue aquí En Rancho del Aguaje Oficial En nuestras redes sociales De YouTube, de Facebook, de Instagram De todas nuestras redes sociales Y un saludote a toda la gente de aquí de México De Nicaragua, de Guatemala De Colombia, de Argentina, de España Lógicamente de Estados Unidos, de Canadá Y de muchos otros lugares más Que nos ven de Costa Rica también, ¿verdad Gil? De Costa Rica Incluso de Asia Por ahí tuvimos algunas personas que nos vieran desde Asia Oh, y de Australia De Australia También, ¿verdad? Ok, la gente de todos esos lugares que nos siguen A Rancho del Aguaje De verdad que muchas gracias Por seguirnos y por apoyarnos tanto Como les comento Vamos a aplicar estas vacunas También vamos a desparasitarles ¿Sabes? Es desparasitar un sevilla y la carbonosa Este, no, ya a ti ya no te pregunto Bueno, muchas gracias a todos Dios me los bendiga Y vamos a iniciar la mañana diciendo Nuestra mañana de trabajo del día de hoy en la hacienda Diciendo La sangre de Dios tiene poder Gracias a todos Y nos vamos a ir a almorzar Y ya de ahí nos vamos a la hacienda Santa Rosa Gracias por estar Gracias por estar Gracias Ya está Ya está Ya está Bueno, llegamos a la talabandería Y Eliazar mandó a hacer unas gruperas nuevas Hay que ponerle el cebo para que le amolde bien a la bola de la bestia Para que no la lastime y no la roce Entonces estas las vamos a curar En uno En un rato más Llegando para la hacienda Para que estrenen sus gruperas Bueno, aquí les decimos gruperas No sé, en otro lado Como les digan Si en otros países les dicen diferente Háganoslo saber en los comentarios Y también nosotros aprendemos de ustedes Acá en México, aquí en Jalisco Nosotros les decimos gruperas Es lo que va en la cola del macho Se utiliza para el macho Para las mulas pues Para las bestias mulares Para los burros Algunas personas los usan a los caballos Nosotros acá la verdad No los usamos para los caballos Pero hay muchos lugares España Otros lugares que yo he mirado Que si los usan en los caballos Como los refoneadores por ejemplo Ellos los usan mucho en los caballos Nosotros nada más los usamos En las bestias mulares O en los burros nada más Vamos a dejarlas aquí Y vamos a llegar a almorzar Ya aquí con Eliazar Seguimos adelante platicando Nos vamos a echar un cafecito Oiga ahí tienes a Napiru Eliazar Lo que estábamos hablando ¿Se acuerdan en el video pasado? No sé si se acuerden Me estoy preparando un cafecito Ay, yo quise que nos tiene aquí Eliazar Dice hechas En la casa de Eliazar Aquí las hizo la señora Eliazar No sé si recuerdan el video pasado O si nos siguen en todos nuestros videos De las haciendas Que yo les comentaba Que era el que los caballos se ponían malos Por la mosca o por la garrapata Regularmente más por la garrapata No pasa por la mosca También pasa por la mosca Pero aquí más por la garrapata El pelayo sube Se nos acaba de poner malito Hace como unos 8 días Unos 10 días Unos 10 días Se nos puso malo Y bueno Todos los que están tomando cafecito En la mañana Comen un pancito Unas galletas Fernando le voy a echar un pedacito De buena No sé si sea pan o galleta Está muy rica El cafecito también está muy sabroso Muy rico ahorita en la mañana Y cuando ya este grillito aquí en Talpa Una kilombo mañana Estaban platicando Que luego por la garrapata Se ponen malos Y malos todos los americanos Hace como 10 días Se nos puso malo El suyo pelayo sube Y esto es lo que aplicamos nosotros A la gente que ¿Dónde estaba Japir? Nadie va a se guardar No, no déjala Podemos este Anapiru y otras cosas más Para tratar de que no se nos mueran Ya se nos han muerto todos los versos Gracias a Dios El Rey de Chicago La Vivo Parece Que el sube pelayo sube También Ya va un poco mejor ¿Verdad Gaza? Gracias a Dios Que rico está el cabecito Está muy rico el cabecito Miren Bueno Toda la gente que está echando su cabecito en la mañana Se llaman a Estados Unidos Aquí en México En December Salucita con cabecito Bueno Se nos puso malito Sube pelayo sube Aquí lo importante de todo esto Es que si El toro La libra De esa enfermedad Ya lo podemos hortar libremente Ahora sí que Hacerlo con las vacas Con menos peligro Porque el toro hace Defensas Contra esa enfermedad En Estados Unidos Pues casi no Yo no he mirado la garrapata He mirado muy poco Muy poco Yo creo que de todos los lugares Que he ido En Estados Unidos 95% no he mirado 98% me atrevo a decir Casi un 2-5% A lo contrario Acá con nosotros Hemos cerrado Si hay mucha garrapata Con las vacas Tratamos de bañar Limpiar Desparasitar Nosotros metemos Un desparasitante Que les dura 3 meses O 2 meses Bien Para que no se les vuelva A pegar la garrapata Bañamos Y entonces El ganado va Haciendo defensas Contra La piroplasma La monoplasma Lo mismo pasa Con los doros americanos Nunca han estado En contacto Con la garrapata Llegan acá Entran en contacto Con la garrapata En el ambiente Que manejamos nosotros Acá Que es como costa Y entonces Es cuando se nos enferman Porque los ataca La garrapata Entonces se nos enfermo El rey de Chicago Gracias a que le libró Lo soltamos con las vacas Ya no le paso nada Ahora soltamos El sur de la yesube Se nos enfermo Gracias a Dios Está vibrando bien No murió Gracias a Dios Vamos a dejarlo unos días más Que se recupere Y ya lo volvemos a soltar Con las vacas Y ya Hacen inmunidad Ya esa enfermedad La garrapata Ya pueden tragar la pata Ya no se nos enferman Y ya los podemos soltar Entonces eso es lo que Si Dios quiere También vamos a hacer Con el sur de la yesube Por eso les preguntaba Ahorita les hablamos Nos trajimos un oro rodado Para ver si ya no lo podemos Llevar con las vacas Otra vez la recién de Santa Rosa Y me dice que mejor Le demos unos días más Que se recupere bien Y ya lo volvemos a soltar Con las vacas Y no he querido Meter otro toro La verdad Porque no me gusta Meter un toro Luego otro Y ya al rato Pierda el otro La secuencia De que Será de su otro Rayo suyo Será del otro Entonces prefiero montarlo Unos 22 días Que estén las vacas En torno Unos 22 días Y luego ya lo vuelvo a llevar Porque ya sé que tengo Corrida de un solo toro Entonces es lo que Estamos haciendo Bueno vamos a moizar Porque la señora De la yesube Ya nos sirvió Miren un caldazo De res ¿Señora? Si Si Ah Así es Bueno Muchas gracias señora Por lo que se yo No sea de siempre Y amigo de la yesube Vamos a echarnos Un caldazo de res Pero Le voy a hacer Trampa Le voy a hacer Trampa Le voy a hacer Trampa Le voy a hacer Porque a mi me gusta Con más grasita La carnita Bueno provechito a todos Nos vamos a echar Un caldito de res Aquí está el tigre Está Tony Y Tacho Listo para Irnos a la hacienda La vacunada Esperemos Y nos vamos a echar Y nos vamos a echar Bueno pues provecho a todos Un abrazote fuerte Y los que estén desayunando Los que estén comiendo Los que estén cenando Pues nosotros vamos a desayunar Y nos vamos a ir para la hacienda Para empezar a trabajar allá A vacunar a los veas Las vacas Y todos los animales Gracias a todos Dios nos los bendiga Y nos vemos en la hacienda En un ratito más Vamos a ir caminando Y platicando Gracias a todos Y ya la puse en medio La tortilla de arriba Ah ya ve Ah ya ve Madre Vamos a echar unos chelitos buenos Provecho a todos Se me está haciendo agua a la boca Provecho a todos Aprovecho a todos Si, de acuerdo con palmol 많이 No, no no lo hago ¡Gracias! 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 El Bueno pues vamos llegando aquí a, hay un mango, hay que tener cuidado, no me queda un mango en la cabeza, vamos llegando aquí a la hacienda Santa Rosa, aquí en la Esperanza Jalisco, hace rato venía platicando con Eliazar, con Tigre, aquí con Gil, con todos, que cada que vengo para acá, me siento muy, como les digo, muy, muy satisfecho de, de, de gracias a Dios, todo lo que hemos podido lograr, todo lo que Dios me ha dejado administrar, estoy muy contento, les digo, a veces ando viajando mucho, trabajando mucho allá, en nuestras giras en Estados Unidos, a veces acá tengo que volar a unas fechas de acá de México, y cosas así, y les digo, a veces ando medio cansado, y para mí, venir a la hacienda, es agarrar pila, agarro pila, me siento otra vez lleno de, de satisfacción, me regreso, y, y, a trabajar, más duro, pues, para hacer mejoras, aquí en las haciendas, ya, gracias a Dios, aquí en la de Santa Rosa, y en la hacienda de San Agustín, eh, vengo para acá, para mí, todo esto, es como rellenar mis pilas, como rellenar, como les explico, siento algo bien bonito, de gracias a Dios, y, y siento, que cada vez le tengo que agradecer más, y más a Dios, por, por todo lo que me deja administrar, por todo lo que podemos lograr, y venimos platicando, que, ya tenemos varios animalitos, varios toretitos, ya grandes, me decía Eliazar, para el próximo año, si Dios quiere, ya se van a ver frutos, de la hacienda de Santa Rosa, y de la de San Agustín, venimos platicando, que en unos días más, vamos a bajar, ya toda la toretada, que gracias a Dios, ya son, ahorita los van a ver, ya son como 50, que, pues, ya tenemos que empezar a trabajar, pero, pues, por una cosa y por otra, no he tenido tiempo, la mera verdad, ya los vamos a bajar, nos los vamos a llevar a la hacienda de San Agustín, este año, por lo menos, solamente van a andar, pues, todas nuestras frías, todos los machitos, todos los deserros, todos los toretitos, van a andar ahí, alistándolos, y crecerlos, para, para que se hagan más toritos, y el año que entra, primeramente Dios, o acabándose las aguas, en este mismo año, ya vamos a empezar a calar, yo sé que hay muchos de ustedes, que ya los quieren ver, de verdad, yo también estoy, pero que me quemo también, ya de, de verlos trabajar, de verlos jugar, como todos ustedes, les venía diciendo, yo ya quiero ver esos animalitos, en plazas de toros, ustedes creen que yo no quiero ya llegar y ver, ocho, nueve, diez, quizás, toda la corrida completa, que yo sé que un día lo vamos a lograr, esa es la meta, y, podré arrimar diez en mi mismo fierro, de nuestro mismo fierro, les digo a los muchachos, porque somos un equipo, yo los veo a ellos, como parte de mi familia, parte de mi equipo, hablo en plural, porque todos somos un equipo, yo sin ellos, no soy nada, si ellos no me cuidaran, acá mis cosas, como lo hacen, pues, yo la verdad, es como, no tener nada, no, no poder hacer nada, porque se necesita tener gente muy buena, y, gracias a Dios, yo la tengo, gracias a Dios, los ha puesto en el camino, para que me echen la mano a mí, para que me apoyen, y, tener gente buena, acá en México, y uno estar en Estados Unidos trabajando, eso es una bendición de Dios, de verdad, que, están cayendo muchos mangos, como oyen, si me cae uno en la cabeza, el sombrero se aguanta, pero no se vayan a reír, eh, jajajaja, están cayendo los manguitos, acá ya está lloviendo mucho, gracias a Dios, les comentaba hace rato, de las goruperas, estas goruperas, yo pienso que Don Abo, las va a curar con cebo, para que no les lastimen, y, hagan buen molde, en la cola de nuestras bestias, eh, y así, cada rato, pues, tenemos que renovar de estas cosas, porque la humedad, acá, como, es costa, la humedad, y todo lo demás, pues, hace que, rápido, se, se pudran los cueros, y, cosas así, verdad, entonces, tenemos que estar renovando nuestra herramienta de trabajo, que en este caso, son las goruperas, y así más cosas, bueno, les comentaba de los becerros, es un logro más para mí, que yo tengo que cumplir, que quiero lograr, que Dios me preste vida, para verlo, y ver todos esos becerros, ya reparando, eh, nuestra ganadería, que digan, mira, Rancho Laguaje, ahora si arrimó ya, puros becerros de su ganadería, o trae ocho, trae siete, trae tres, que no son de su ganadería, pero es toros famosos, fulano, sultano, y perengano, toro, y los demás becerros, también, ya, de la ganadería, ya, ahora si, que de las vacas, de la fábrica del reparo, como les dije la vez pasada, acá, para mí, acá está la fábrica del reparo, allá es el aguaje, aquí vamos a producir los becerros, y de lo que jale en la fábrica del reparo, nos lo vamos a llevar para el aguaje, y ya va a entrar a las ligas grandes, primeramente, Dios, llevarlos a nuestras giras, eh, que la gente disfrute de sus reparos, de sus jugadas, y, pues, claro que sí, yo me voy a sentir súper satisfecho, súper contento de llegar a una plaza de toros, que ustedes ven la jugada de mis becerros, y que yo diga, estos ya son mis bebés, porque los veo como mis hijos, la verdad, estos son mis bebés, y de aquí adelante, vamos a seguir, primeramente, Dios, porque, pues, ahora si la fábrica ya, año con año, lo difícil es, una vez que salgan los primeros, porque luego vienen los segundos, luego vienen los terceros, viene la cuarta etapa, quinta etapa, diferente toro, como en este caso llevamos las etapas, primero fue el alma negra, luego fue el 40 grados, luego fue el perro negro, luego fue el rey de Chicago, ahora está el sube, pelayo, sube, como les decía, ahorita no lo van a ver con las vacas, porque se nos enfermó de la garrapata, pero gracias a Dios la libró, entonces hay que dejarlo unos días, ya se viene otra vez con las vacas, y ya salen las aguas, y yo pienso que tiempos de secas acá con las vacas, y luego ya le cambiamos de toro, nomás me comentaba, Eliazar, que, pues, ya hay bastante tiempo, gracias a Dios, entonces me dice, ve pensando en otro toro, para no dejarles, porque, pues, ya son como 200 vientres, gracias a Dios, empezamos, empezamos como con 50 vientres, eran Eliazar, fueron como 50 vientres, más o menos, con lo que empezamos, 30, eran 30 y algo, ¿no? 32, 32, 33 de confeder, ¿no? Pero luego le agarramos a mi compa Pedro, y luego las que le compré a Javier también, las de Don Timo, pues, todas estaban chiquitas, entonces eso, no sé qué... ¿Cuánto tenemos con la hacienda? ¿4 años? No, 4 años, eso hace 4 años, ¿sabes? Qué rápido, pasaron 4 años, ya, ya, ya están, ya son vacas, ya tenemos vacas esas de los partos, ¿verdad? Sí, cada año están pariendo. Cada año, gracias a Dios, nos salieron muy buenos a parir, fíjense que a veces pasa que compras 30, 40 becerras, yo que sé, y salen 3, 4, nada que no parieron, o cosas así, y por gracias a Dios, a nosotros, todos nos parieron, ¿no? Todos. Todas, no hubo fallas de ninguna, gracias a Dios, hasta ahorita ninguna se nos ha cerrado, puede haber el caso, ¿verdad? Que se nos cierren algunas de las mismas penaltas, a nosotros, puede pasar, pero gracias a Dios no nos ha pasado, estamos muy afortunados, muy bendecidos con la fertilidad de nuestras hembras, lo que sí pasó fue que una vez el tigre o el león se llevó una, ¿verdad? Mató un becerro. Mató un becerro, y luego la vaquilla que no pudimos encontrar. Unos dos, tres becerritos. Yo pienso que se los llevó el tigre, ¿verdad? Los tigres de garras, de los que muerden y que se comen la carne, no, este, no el tigre que me ayuda a mí, ¿eh? El jaguar, el león, el animal de uña, para que me entiendan, si nos ha tocado que se ha llevado algunos de nuestros becerritos, pero pues es parte de la naturaleza, ¿verdad? Que vamos a hacer, ellos andan buscando qué comer, y se les atraviesa el ganado, no nomás el ganado, hasta un burro se les puede atravesar, y pues ellos quieren carne, ¿verdad? Lo que sí que hoy optamos por agarrar muchos perritos, y los tenemos allá con las vacas y con los becerros, y eso nos ha ayudado, porque quieran o no, el animal de uña escucha ladrar a muchos perros, y ya no se acerca. Entonces sí nos ha servido eso mucho. A lo mejor algunos de ustedes nos pueden dar otras ideas de cómo alejar esos animales, de dar el animal de uña. Aceptamos comentarios a los que nos quieran decir, allá en sus países, me imagino que Nicaragua, Costa Rica, pues hay mucha selva también. De aquellos lados mucha gente nos escribe, de allá donde haya mucha selva, ustedes a lo mejor tienen otras ideas de cómo alejar el animal de uña del ganado. Se aceptan comentarios, si alguno de ustedes nos puede dar un consejo, también, pues nosotros no lo sabemos todo, no somos súper expertos, igual aceptamos consejos y comentarios de todos ustedes, nos pueden servir a nosotros acá en México, personas de otros países, y si son de aquí de México, también, como no, pues se acepta, y yo comento de aquellos lados, porque si nos escribe bastante gente de allá, y allá hay mucha selva, hasta donde yo sé, porque yo veo documentales de aquel lado, y veo que tienen ganado en la selva, entonces, pues igual nos pueden dar un consejo, cómo ahuyentar el animal de uña, y todos los consejos se aceptan, y todas las sugerencias las tomamos para bien también, ¿verdad? Vuelvo al tema al que estaba platicando, de que Eliazar me dijo, ve buscando otro toro, porque ya, pues ahora sí que, hay que dejarle un toro a unas 100 vacas, y a otro, otras 100, ya no podemos dejarle a uno solo las 200, ya es mucho trabajo, ¿verdad? Si no, nos vamos a hacer como el del chiste, que iba a platicar un chiste, que está sano, iba el esposo con su señora, perdón, la pareja, ¿verdad? Y llegaron a un rancho, entonces le echaron una vaca a un toro, luego le echaron a otra vaca al mismo toro, y luego otra vaca al mismo toro, y luego así, el toro estaba, era el semental del rancho, y le dijo la señora al marido, y le dijo, mira, mira viejo, le dijo, mira, mira, los demás, ustedes lo saben, le dijo, mira viejo, mira, y le dijo el marido, sí, pero si estás mirando que es diferente vaca también, un pequeño chiste, para que se rían todos, ¿verdad? Entonces, este, ya se quedó la señora callada, dijo, ya no le combino, primero si le convenía decir, mira, pero ya cuando le digo lo otro, ya mira, que es diferente vaca, ya no le combino, dijo, no, bueno, un abrazo a toda la gente, hay que vacunar, porque ya estamos platicando, y tenemos que aprovechar realmente el tiempo aquí, ¿eh? porque para las 3, 4 de la tarde, ya se nos acabó el día, si se viene la tormenta al rato, y nos toca estar aquí, pues primeramente Dios, van a mirar las grabaciones de la lluvia, ya han mirado, que bonito llueve para acá, nos vamos a ir a los corrales de aquí, de la Hacienda Santa Rosa, y pues de verdad, que un abrazote a toda mi gente, ya saben que los quiero mucho, de verdad, muy agradecido con todos ustedes, por el apoyo que nos brindan, y vámonos a vacunar los becerros, porque los becerros machos, yo ya tengo tiempo que no los veo, la vez pasada que vine, no vine aquí a la Santa Rosa, me fui directo a la San Agustín, porque pues yo no la conocía, y quería conocer la Hacienda San Agustín, pues yo ni sabía de ella, verdad, no la conocía, y la quería mirar, entonces ya no me dio tiempo, de venir acá a la Santa Rosa, nos vamos a ir para los corrales, y hay que ver los becerros, porque yo también ya los quiero ver, me dice Eliazara, hay unos becerros bien bonitos, del 40 grados, del perro negro, le gustan mucho también, los del rey de Chicago, dice que él tantea, que no se van a cerrar, entonces, pues ojalá y así sea, porque para eso estamos trabajando, para eso nos estamos esforzando, para que nuestros animalitos, sean todas unas estrellas, todas unas futuras estrellas, de aquí de la fábrica del reparo, primeramente Dios, así va a ser, porque como dijo mi amigo Julión, hay muchas bocas que callar, un abrazo fuerte, y vámonos para la hacienda, primeramente Dios, bueno, estamos en la hacienda, vamos a los corrales, síganos, somos malos, y vamos a los dos, arriba de esto, pues, ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Ya vamos llegando aquí para los corrales y ya estamos empezando a vacunar aquí ya estoy vacunando el azán como les dije la carbonosa la de 11 días y vamos a desparasitar también pero el desparasitante que usamos nosotros sirve para la mosca también para que no se le pare la mosca y para que no se le pegue la garrapata este chiquitín que ven aquí es hijo del 85 nos acaba de nacer ayer es otro hijo del rey de Chicago el rey de Chicago yo creo que 80 crías más las que siguen pariendo y las que estén cargadas ya van 54 del rey de Chicago el perro negro nos dejó 45 exactamente van es que han ido subiendo las cantidades porque lógicamente cuando llegó el 40 grados había menos hembras teníamos menos vientres cuando ya salió el 40 grados entró el perro negro ya había más vientres de las chiquitas ya se hicieron vaquillas y cargó más cuando ahora que ya está el rey de Chicago pues ya hay más hembras también por eso estamos pensando en traer otro semental porque ya él no va a poder solo yo pienso que me voy a traer si Dios quiere estoy entre el hippie y el fiesta americana el hippie trae una sangre formidable para los becerros de reparo ese toro cuando era becerro se pagó una cantidad muy fuerte por la madre de él porque venía él en su vientre de esa vaca por ser del toro que venía y por la descendencia que tenía su madre yo no sabía a don Benny Torres que le quiero mandar un saludo Rancho El Cemental hasta Florida a mi amigazo Benny Torres de Rancho El Cemental él fue el que me platicó esa historia que él pagó muy cara la madre del hippie él venía en la panza hasta no sabían que iba a hacer si becerro o becerra pero por lo que traía en la panza para los gabachos tenía mucho valor entonces nos tocó quedarnos con ese toro y por eso es que sí le quiero sacar crías yo al hippie porque trae una sangre muy buena para las vacas entonces pues estamos en eso no sé si ya traerme el hippie ya ha trabajado bastante con nosotros no sé si ya traerme también el fiesta americana ya ha trabajado bastante con nosotros el sube Pelayo sube va a durar un ratito aquí ese toro sube Pelayo sube va a cumplir su ciclo aquí con nosotros y primeramente Dios se va a ir para con mi amigo Federico Figueroa de Rancho La Candelaria mi amigo Fede estaba pidiéndose todo me decía véndemelo Sergio me gusta para las vacas entonces yo hablé con mi amigo Fede y le dije sabes que Fede nomás déjame usarlo mis vacas y te lo voy a regalar para que tú le saques crías entonces un regalo de parte de nosotros de Rancho El Aguaje para la Candelaria de mi amigo Federico Figueroa que un saludote él me ha apoyado también bastante él me ha vendido de su sangre entonces cuando una persona un amigo como él te apoya entonces a uno no le pesa para nada apoyar a esas personas porque esas personas lo apoyan a uno bastante también entonces primeramente Dios cumple su ciclo con nosotros el sube Pelayo sube y de aquí se va para la Candelaria también con mi amigo Fede que para mí es un honor que se vaya con él hay muchas ganaderías que están sacando su propio ganado como lo estamos haciendo nosotros pero en lo particular dicen que en gusto se rompen géneros para mí la mejor de México de crianzas de toro de reparo para mí es el señor Federico Figueroa y yo se lo he dicho a él y siempre lo he dicho abiertamente en mis videos porque me gusta el tamaño la calidad de animales que saca me gusta su ganado pues a mí no me gustara yo no tuviera verdad de la sangre él me hizo el favor de venderme 32, 34 no recuerdo cuantas fueron con las que iniciamos y pues yo le agradezco mucho a mi amigo Fede por ese apoyo y pues yo pienso que el apoyo tiene que ser recíproco como les comento cuando hay voluntad de una parte también voluntad de la otra parte no debemos de ser como el rastrillo sino más para acá verdad no, también hay que si a él un día se le ofrecía algo como esta vez que me estuvo diciendo Sergio me gusta el pelaje sube su tamaño su reparo el toro de aire todo le dije mi amigo Fede el toro es tuyo déjame nomás usarlo para mis vacas de verdad que es un honor para mí que te guste uno de mis toros y que yo te lo pueda mandar con mucho gusto lo hago yo entonces el toro ya me cubrió como unas 30 vacas quiero ver si nos deja unas 60 70 crías de él y ya se va a ir a hacer su siguiente ciclo a Rancho La Candelaria con mi amigo Federico y bueno vamos a seguir aquí en la vacunada primeramente Dios acabamos ahorita y ojalá cansemos acabar lo que tenemos que vacunar el ganado ahorita estamos vacunando las hembras ahorita después siguen los toretes que son los que vamos a llevarnos a la hacienda San Agustín y aquí en la hacienda Santa Rosa como les comenté en el video pasado se va a quedar solamente las hembras y pues los recién nacidos ya en el destete pues todo se va a ir para allá todos los machitos se van a ir para allá las hembras no las hembras igual las dejamos acá las apartamos en otros corrales en la de San Agustín está dividido en 6 corrales aquí está dividido en 7 aquí apartamos las becerras para que agarren pues más edad y no las cargue el toro a muy tempranada y todo lo machito se va a ir para allá para San Agustín que allá es donde vamos a que se crezcan cuando ya se pongan más toritos pues ya meterlos a las corraletas y empezarlos a escalar y a ver cuáles son los que nos van a dar la talla pues que yo quisiera que todos fueran los que dieran la talla pero es imposible no se puede pero los que salgan bienvenidos como este chiquitín que nos acaba de nacer ayer el rey de Chicago los dio pareciditos pareciditos a él los está pintando muy bonito vamos a seguir con la vacunada gracias a todos un abrazo fuerte y hay que ponernos a trabajar con 01 a Junction no한 placer los reyes de Chicago todos los caritas ください puedes citar jugueras no creo que va a dar muy chiquito el rey de Chicago indentro lo es que es muy lindo No, 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 yo el primer completo que tu no, 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 no lo desarrollo de hermosos, el desgraciado, esa carita blanca, ese. Nos está diciendo Eliazar que este becerro es hijo de una hija del virus de Chicago. Este trae Chicago por los dos lados, este se va a ir hasta Chicago, seguro es su futuro. Niento del virus de Chicago, su mamá es hija del virus de Chicago. Y el papá pues, el rey de Chicago. Entonces primeramente Dios estos becerros, porque el virus, quiero decirles una cosa. Los becerros que tenemos del virus, nos están trabajando muy bien. Esos becerros ya los anda trabajando Eliazar. El virus de Chicago, la verdad que es de los toros que me pesa que se me hagan muerto. Porque el toro, me está dejando muy bueno. Los becerros de él, no se han gerrado. Los pocos que dejó, van trabajando muy bien. Entonces él es nieto del virus de Chicago. Hijo del rey de Chicago. Entonces aquí tenemos, ¿Cuántas hijas del virus tenemos? ¿Cuatro? No. ¿Son más? Seis. Seis tenemos, hijas del virus. Ok. ¿Y ya nos están pariendo? No. ¿Son de primer parto esas? Todas. Todas son de primer parto. Todas son de primer parto. Y las seis parieron del rey de Chicago, yo creo. Ya nos parieron las seis del rey de Chicago. Pues esperemos en Dios, nos van a dejar bueno esas. Era un dato que se nos había olvidado decirles ahorita, que estábamos platicando y que estaba enseñándoles el becerro. Para que sepan. Y, pues todo esto se queda documentado. Después ustedes ven los videos cuando ya andan trabajando. Mira, ese es el becerro número fulano. Este es hijo del rey de Chicago. Es nieto del virus de Chicago y cosas así. ¿Verdad? Y así todos llevamos una trayectoria desde nuestros inicios. Por eso hemos grabado, hemos documentado. Porque igual hasta a mí me sirve. Luego... ¿Este becerro cuál es? No. Pues aquí lo tenemos grabado. Este es este, este aquel. Aunque tenemos todo en libreta. Todo apuntado. Nieto del toro fulano. Hijo de la vaca fulana. Número fulana. El becerro número tan tan. Y así, por ejemplo. Este tiene su arete del 85. Eso quiere decir que él es hijo de la vaca 85. Entonces, él ya queda registrado. Al rato le ponemos su número. Vamos a decir que él es el número. Un decir. El 150. Por decirlo así. El 150 es hijo de la vaca 85. Y la vaca 85 es hija del virus de Chicago. Y él es hijo del rey de Chicago. Y así. Llevamos un orden. Genealógico se podría decir. Y así sabemos que es la línea que nos está trabajando. Cuáles vacas nos están dejando más buenos. Y cosas así. Para nosotros en un futuro saber. Esta vaca me da becerros que reparan así. Le voy a meter este toro que trae de aire. O esta vaca me da de aire. Le voy a meter un toro vueltero. Para que me de alto y chicoteado. Ideas de uno. Verdad. Y así es como vamos a ir trabajando. Primeramente. Te imaginas. Esas becerras con el jip. ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Ya que empiezan a pedir que lleven 5 americanos 5 mexicanos Miren el lomo de este de Cerren Los gordos, los bonitos que están Y de pura pradera Eso es lo bonito Miren las alturas que tenemos aquí Esto es lo bonito De la crianza de ganado No meterles un solo peso de grano No meterles un solo peso de nada Tener el terreno suficiente Es para lo que he luchado yo Y he trabajado como no tienen idea Para que Dios me deje tener Y administrar Estas propiedades Que tengamos agua suficiente Que tengamos alimento suficiente Para que no necesitemos Estar poniéndoles grano En las secas Estarles acarreando agua ¿Ese ya? Desparasitante Aparte Ya Uy Unas Tocó vacunar a otro niño del rey de Chicago Otro de los bebés Y de aquí van a sacar esta panda ¿Te acuerdas de Eliazar la chiquita que estaba esa? Era un ratoncillo, la menda ¿A qué echar eso, hijo? Y qué gusto da ver las ya vacas grandes, ya pariendo Aquí a veces le hablo a Eliazar, le digo Eliazar, ¿cómo están las vacas, los beceros? No, vale, ya las que son bonitas Y te acuerdas de la vaca fulana Que era un ratoncillo que no se miraba Espérate que la veas, ya es un vaconón Los acaba de parir Y pues todo eso es lo que me motiva A seguirle echando ganas, y a trabajar, y a trabajar más Me vengo para acá, para la hacienda Y ahora, gracias a Dios, nos vamos a la de San Agustín también Hay que echarle muchas ganas a la de San Agustín Hay que trabajar mucho para que todo esto siga funcionando Y seguir mejorando, hacer mejoras aquí en las haciendas Como lo que estamos haciendo, cordialetas Reparar las haciendas, yo no quiero tumbar esas haciendas Son de muchísimos años esas haciendas Yo más bien quiero verlas bonitas otra vez Y llegar ahí, comer con mis amigos Hacer una, una herrada Una vacunada Como estamos ahorita aquí todos Nos echamos un taquito aquí con los amigos Y van a decir, don Sergio, ya sé, puro comer Ya sé, ahora cada lugar que voy de Estados Unidos Siempre me hablan unas personas, una familia Don Sergio, sabemos que les gusta mucho la comida Que qué quiero, un menudito, unas carnitas Qué le hacemos Y últimamente he estado llegando a convivir más con familias en Estados Unidos De tanto que me hablaban, me da pena decirles que no No, pues ahora ya a veces me hago una familia Y llego con ellos a comer Y convivimos Nos vamos al jaripeo Y cosas así Porque me gusta convivir con mi gente lo más que se pueda De verdad que me gusta mucho convivir con todos ustedes Cuando hay tiempo Cuando se puede De verdad hay veces que Andamos algo estresadones por los eventos Andamos a las carreras Y pues ya no hay tiempo de llegar Pero cuando hay tiempo Y se puede Créanme lo que yo Todo corazón me voy a convivir con ustedes Y con sus familias Por los lugares donde me invitan a jugar Que la comisión Yo no voy con la comisión Hasta me ponen a bailar Bailamos Digo mi esposa No te enojes mi amor Pues es parte del show Yo tengo que bailar ahí Es algo sano No es algo Que uno lo haga de mala fe Verdad Este Y mi esposa me entiende mucho Gracias a Dios Ella me ha apoyado mucho Y por eso Por eso es que Podemos salir Y puedo hacer muchas cosas Porque mi familia me apoya mucho La verdad Un saludote a mis hijas A mi hijo Sergio A mi hija Jimena A mi hija mía A mi esposa Yajaira A mi madre hermosa A mi madre Natalia Y mi hermana Dalila A mi sobrinito Fernando A mi hermano Luis Fernando también Y gracias por todo el apoyo Que me han brindado siempre Bueno y como les comentaba hace rato Miren la pastura que tenemos aquí Primeramente Dios Así vamos a ver también La de San Agustín Aquí en la Santa Rosa Hemos trabajado un montón Cuatro años No se creen que es de la noche a la mañana El tumbar Limpiar El quemar Este Como les he dicho Respetando mucho los árboles Solo para la pastura Para que haya pastura Para el ganado Como les estoy explicando De eso es de lo que se trata Una crianza Bueno es lo que a mi me enseñaron Desde chiquito Verdad Es lo que yo traigo en la mente Tener una propiedad Tener un potrero Rancho Hacienda Como ustedes le quieran llamar Lo que Dios nos deje administrar Hasta donde Dios Su voluntad nos dé Es lo que vamos a administrar Por voluntad de Dios Si el nos deja Y el este Nos da el permiso De administrar Algo Míralo Míralo Ya es donde van a andar Pateando Y se van a andar Sacudeando Bonitos Si Dios quiere Bueno volvemos Al tema de la pastura La pastura Muy importante El agua Muy importante Respetando la naturaleza Porque es la que nos da el agua Tenemos que respetar mucho Los árboles Esos son los que nos siguen Llamando el agua Tanto del cielo Como de la tierra Entonces aquí Es lo que tratamos de hacer Y lo hemos hecho Hasta ahorita Creo que bien Los árboles Son intocables Eso no se toca Porque es la naturaleza Que nos da el agua Y nos sigue Dando la pastura Para nuestros animales Y está sacando Los animales sanos Y gordos Como ven Gordos De pura pradera Y es de lo que se trata Que crezcan Libres Con pura pradera Con puros pastos Que nosotros ponemos Tanzania Andropón Jaragua Guinea Estrella de África Lo que ustedes quieran poner Pero que sea un alimento En alta proteína Para el ganado Para que se vayan Bonitos Y gordos Y fuertes Y que traigan El coraje En la sangre De que se vayan Ellos libres De chiquitos Y empezarlos A trabajar A trabajar A trabajar Y veamos Los que vayan A ser las estrellas Y que vayan A funcionar Para el aguaje Era mi sueño Desde chico Desde muy chico Poder tener Una propiedad De esas Yo como les he comentado Yo no tenía una propiedad Cuando empecé Y pues yo nomás Le puse rancho El aguaje Este Había unos ganaderos Pues que se burlaban De mi Decían Pues cual rancho El aguaje Si no tiene rancho Le prestan unos corrales De palos El brujo De palo blanco Un abrazo Mi amigo El brujo De palo blanco Que me apoyó Desde que yo empecé A Chava De la hacienda San Clemente También Salvador Guzmán También un abrazo Ellos me prestaban Los corrales Y yo tenía Los toros Con ellos Y yo manejaba Diario Como 40 50 minutos De Autlán A San Clemente O de Autlán A Palo Blanco Para ver Mis toros Diarios 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 Imagínense El amor Que le tengo A esto Para manejar Diario 50 minutos Diario 2 3 Horas Nomás De puro Camino Ir a ver Mis toros Había veces Que se peleaban Con el brujo De palo blanco No me va a dejar Mentir mi amigo El brujo Que era un amigazo Perdón Bueno Ahí les dicen Los brujos Pero con el que yo Tenía los toros Es con Carlos Creo que le dicen El Texas El Texas Creo que si le dicen El Texas Yo nunca le dije Por su apodo Por eso no se bien Yo siempre le dije Carlos Entonces A veces peleaban Y los corrales Eran de palo Los tumbaban Andábamos Carlos Y yo reparándolos Y me daba pena Con él No era mío Era de él Y yo le decía A Carlos Mientras que yo Logro poder rentar En un lado O tener en algún lado Y así empezamos Después me moví Para el Chacalito Me rentaron Después A los años Les pude comprar Y pues ahí Hemos ido Paso a paso Paso a paso Las cosas No se hacen De la noche A la mañana Pero pues trabajando Y todo se logra ¿Verdad? Yo les he dicho mucho Yo no estoy Trabajando en una empresa A fuerzas Yo no estoy trabajando En algo que me tocó Como de casualidad hacer No Yo estoy haciendo mi sueño Yo estoy trabajando Para mi sueño Yo no lo veo como trabajo Yo lo estoy viendo Como mi sueño Desde muy chiquito Hasta lo que Dios Me ha prestado de vida Trabajar Y hacer lo que Dios Me ha dejado hacer Lo que me ha permitido hacer Dios Nada más Entonces Ya Dios Nos dejó llegar hasta aquí Vamos a seguir luchando Trabajando Y trabajando Y trabajando Como lo hemos hecho Desde muy chico Hasta ahorita Y no parar Trabajar bien duro Para seguir sacando Animalitos buenos Gracias a todos Mis amigos Que me han apoyado En el camino Muchísimas gracias A las personas Que me han cuidado Que son mis amigos De verdad Les mando un abrazote Bien fuerte Y ese de cerro Que hermoso Le hace Veo todo esto Veo como salen De ahí De la trampa Imagínense Lo que siento Lo veo como Mis hijos Debe de ser Ya quedó Que haya puerta Ya está Ya Alejandro De la trampa De la trampa Es no Antes De la trampa Un 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y eso es lo que estamos haciendo. Gracias por ver el video. Gracias. Yo desde chiquito les he dicho, yo soñaba con estar entre los mejores. Dios nos ha dejado y de verdad que estoy muy agradecido con Dios. Por eso cada rato, pues yo le repito mucho eso, para mí, yo para mí no es malo y yo no me avergüenzo. Hay muchas personas que no se dan porque una vez puso uno que ya parecía cura. Yo no soy cura, yo no soy un ángel, yo no soy un santo, yo no soy el más bueno del mundo ni nada de eso. Yo nunca lo he dicho, ¿verdad? Yo nomás les digo, yo soy un hombre de fe y yo tengo mucha fe en Dios. Y yo siempre encomiendo todo lo mío en manos de Dios, gloria a Dios, nada más gloria a Él, nada más. Por eso yo siempre lo digo, la sangre de Dios tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Otras personas me decían, oiga, pero Dioses hay muchos. Yo le dije, a lo mejor para ti, para mí no, para mí no más hay un solo Dios y es Jesucristo. Y es solo gloria a Dios, nada más. Yo así le contesté a la persona porque él me dijo que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Dios no, porque la sangre de Dios que Dios es sabía mucho. Diga, a lo mejor para usted, para mí no, para mí no más hay un solo Dios, nada más. Es Jesucristo, toda la gloria a Él. Y aquí, pues Dios me ha dejado llegar a todos sus corazones y trabajar. Trabajar junto con todos ustedes y lograr todo esto. Tener bastantes amigos que me apoyan. Mucha gente buena que me apoya, mucha gente que igual nos critican a veces. Y pues está bien, si ellos siguen otras ganaderías, si no nos quedan nosotros, todo se vale, ellos pueden escoger a la ganadería que quieren apoyar. Yo tengo muy buenos amigos que me apoyan a mí, incluso cuidan mi espalda. Yo estoy muy agradecido con toda la gente que nos ha apoyado siempre. Y vamos a seguir trabajando para todos mis fans, para todo mi público, que es superador o que no tengo que pagarles. En donde estén, a confianza, arrímense, les doy un abrazo, un saludo, una foto. Y todo lo que ustedes quieran, hasta si hay tiempo, como les dije hace rato, hasta me voy a comer con ustedes, como últimamente lo han dado haciendo con varias familias. Y no me arrepiento, porque son familias hermosas, que no hayan que hacer con uno. La mera verdad, hasta me cohiben de todo lo que me dicen a veces. De verdad, si un día me dicen algo y me quedo callado es porque no sé qué contestarles. Me cohiben a veces de cosas tan bonitas que me dicen y no sé qué decirles. Me cohiben, la mera verdad. Entonces, ¿con qué les pago todo eso? No tengo con qué pagarles todo ese cariño que me tienen. Les agradezco mucho a mi público. Nos vamos a ir a echar una carnita asada ahorita, porque ya ven que Pelayo no más se la lleva comiendo. Nos vamos a ir para allá, les quería enseñar estos becerros. Desgraciadamente, por los otros se nos fueron. Don Navos, ahí le va a tocar agarrarlos mañana, pasado, ya que estén más tranquilos. Los mete y él los vacuna, ya como quiera, pues ya son menos, ya son 35 becerros. Entonces, ya como quiera los mete, él aquí los 35, él y Eliazar. Mi amigazo Eliazar, que como ustedes saben, es mi brazo derecho, aquí en las dos haciendas, y él es una persona con la que también yo estoy muy agradecido. También desde mis inicios me ha apoyado, para que sepan Eliazar, me vendía toros antes. Él de los toros que sacaba de acá me vendía. Y luego después le empecé a mandar becerros, que yo compraba becerros y a veces se hacían con él. Porque antes había una jinetada acá, patitas cortas, Mario de Vallarta, el gancito de, creo que es de aquí de mascota, no sé dónde es el gancito. No el gancito que monta de grapa, es otro, de por acá de Vallarta. También mascota. Varios jinetes que se fueron haciendo con el tiempo, que ahorita ya son jinetes muy buenos. Antes estaban chiquillos y montaban los becerrillos, y se iban haciendo los becerrillos. Pues ahorita ya no, ya no hay muchachos acá, tan jóvenes que montan a los becerros. Pero pues ahí vamos a buscar, primero los vamos a calar con la maquinita, y luego les vamos a echar muchachitos. Eso es lo que Eliazar me ayudaba, sacaba de becerros que le compraba a mi compadre Pedro Guzmán. Un saludote a mi compadre Pedro, de Rancho El Capire, de Temazcalapa, Guerrero. A él me vendía muchos becerros, y yo los calaba ahí, y se los mandaba Eliazar, y el que llegaba bueno, pues ya me los llevaba al rancho, para el aguaje. Pues ya ahora empezó lo de la fábrica del reparo acá, y ahora Eliazar va a trabajar estos becerros, y a ver cuál llega bueno, y ya no los llevamos para el aguaje también. Pero pues todo eso lo vamos a ir documentando con el tiempo. Vámonos echándonos un taquito, una carne asada, Dios me los bendiga, y la sangre de Dios tiene poder. Gracias a todos. Fíjense que ahorita que estoy aquí en el río, me estoy acordando de la historia de los 300, en realidad es una cita bíblica, yo no sabía, mi hermano Cheto me la acaba de platicar esa, y me dijo, que cuando, no recuerdo cómo se llamaba el apóstol, la gente que se acuerde ahí me lo pone en los comentarios, porque yo sé que nos llega mucha gente, mucha gente con mucha fe en Dios, igual que nosotros. Este, me platicó que cuando escogió los 300, nomás no recuerdo el nombre, como les comento el apóstol, Dios le dijo, escoge a los que tomen agua, así con la mano, y que no suelten la espada, le dijo, los que se pongan a tomar agua como perros, esos no los escojas, le dijo, porque son malos guerreros, y los otros, están con la espada deteniéndola, y están tomando agua así, y están mirando a su alrededor, por si son atacados, ellos no sueltan la espada, los que suelten la espada, y se pongan a tomar agua como perros, dijo, esos no son buenos guerreros, los que tengan la espada en la mano, y que tomen agua, así, con una mano, escógenlos, y fueron 300, por eso la película, ahora yo después supe, por eso la película de los 300, entonces, en realidad es una cita bíblica, y yo no sabía, pero yo he aprendido muchas cosas de la Biblia, con mi hermano Cheto, que le mando un saludote hasta Washington, a Seattle, Washington, a mi hermano Cheto, y mi tío José también, ellos dos son cristianos, y yo platico con ellos mucho de la Biblia, entonces eso me gustó, esa historia, que Dios le dijo, al apóstol, no escojas a los que se pongan a tomar agua como perros, escoge a los que estén agarrando la espada, y estén tomando agua así, escógelos a esos, y me acordé de eso, esa historia se me hizo muy bonita, y me acordé ahorita, que me estaba acercando al río, se la estaba platicando al yazar, que se me hizo muy bonito, esa historia, porque, pues como Dios le dijo, verdad, escógenlos así, mira, si se comportan así, no los escojas, si hacen esto, esos son a los que debes de escoger, porque ellos son los malditos, y esos 300 guerreros, pelearon con miles, con la bendición de Dios, pelearon con miles, y se me hizo bonito, y pues otra cosa bonita, que tenemos aquí, que mejor bendición de Dios, que tener agua de sobra aquí, en esta hacienda, y en la hacienda de San Agustín también, y como les he dicho, Dios, familia y amigos, muy buenos amigos, como mi amigo el yazar, como el tigre, como todos los muchachos, mi amigo Tony, todos, Don Nabo, que ellos para mí, son mis amigos, muy agradecidos con ellos, de tanto que me apoyan, de tanto que, que me cuidan, porque cuidan esto, como si fuera de ellos, pues no es ni mío, verdad, nada más estamos de pasada, Dios nos deja administrarlo, y mientras que Dios nos tenga aquí, aquí vamos a estar administrando, un abrazote fuerte, a todos ellos, que me han apoyado, y a los que se han unido, en el camino también, y a los que todavía no nos apoyan, ni se van a unir, también, les mando un abrazote fuerte, y Dios nos los bendiga, vamos a echar un taquito, de carnita asada, que se puso el yazar, en su carnicería, allá a cortar, le dije, échale la que tiene más grasita, porque me gusta con grasita, al cabo, yo no soy a dieta, le dije, vámonos para allá, una agüita de piña, chula, que chula, mejor que la cerveza, yo creo, una agüita de piña, que nos hizo, la señora, de don Nabo, mira nomás, que chula, mira la fruta, mira nomás, que hermosura, la agüita de piña, que nos vamos a echar aquí, debajo de este mango, que hermosura de agua, por Dios santo, ni que fertilizante, ni que la chingada, recién ordeñada, mira, la agüita de piña, vean que sabrosa, sabe riquísima, recién bajado, allá de los corrales, fresca, una chulada, una chulada, que señal, me dio Dios, la señal, que se vea, un anterior, así que si se acaba, de su zarate, ya iba, con él nomás, debería estar seguro, que iba con la bendición, de Dios, con el que mismo, pasaba, o, 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 no me saques, de ninguna patra, no me saques de aquí, no me saques de aquí, si tu presencia, no viene conmigo, no me saques, vamos a ver, los becerros, vacunamos, aquí estoy con mi amigo, Eliazar, con Tony, el tigre, Gil, el muchacho, que graba aquí, quisiera que nos dijeras, una oración bonita, para tomar nuestra comida, con la bendición de Dios, hermano Cheto, explícame, entonces, fue un discípulo, el de los 300, como se llamaba, Gedeón, a él fue el que le dijo Dios, llévalos a tomar agua, y el que tome agua, como perro, ese no te sirve, no es buen guerrero, y el que tome agua hincado, deteniendo su espada, girando alrededor, ese es buen guerrero, eso es buen guerrero, eso lleva, escógelos, son 300, Dios le dijo, Dios le dijo a Gedeón, un discípulo de Dios, es un siervo, es un siervo de Dios, eso fue en el antiguo testamento, fueron 300 los que pelearon, Gedeón escogió a 300, para pelear contra 7000, contra los marianitas, y 300 vencieron a 7000, así es, con la bendición de Dios, así es, con la bendición de Dios, con el poder del Espíritu Santo, acuérdense que, los ángeles tienen un poder, que dicen que el ángel, si sacude, la tierra, que termina la tercera parte, imagínense, son como 5 clases de rango, que tiene Dios, tiene los ángeles, tiene arcángeles, tiene querubines, tiene serafines, y tiene este, otro tipo, de ángeles, pero como son 5 rangos de ángeles, y son millones, son sus guerreros, y son sus guerreros, por eso dicen que el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen, y los desfiende, ok, hermano Cheto, ya me explicaste eso, yo hace un momento, hablé de eso, tomando agua de un río, me acordé, que me platicaste, de esa cita bíblica, del antiguo testamento, de los 300, no me acordaba, como se llamaba el discípulo, o apóstol, que era, era Gedeón, y Dios le dijo, que escogiera sus 300, ok, y le pidió dos pruebas, a Jesucristo, verdad, Gedeón, le dijo, que iba a poner su zarape, en el pasto, y si el sereno, de la mañana, mojaba alrededor, y no mojaba, su zarape, era una señal, que él tenía la bendición de Dios, para pelear, con 300 hombres, al siguiente día, le pidió, la última prueba, le dijo que, que el sereno de la mañana, ahora mojara su zarape, y que no, que estuviera seco alrededor, para que él, para que él supiera, que él, llevaba la bendición de Dios, verdad, y así fue, le mandó las dos pruebas, correcto, así es, y ya dijo él, entonces, vámonos, peleamos con los 300, contra los 7000, correcto, así es, gracias hermano Cheto, quería nada más, que me lo dijeras, porque aquí, pues luego, mi público lo ve, y yo sé que, muchos de ellos, conocen mucho de la Biblia, porque ellos saben, nos ponen bastantes mensajes, y pero ya ahora, que me lo aclaraste, ya vamos a comer, hermano Cheto, vamos haciendo la oración, ajá, vamos haciendo la oración, para ir a cortar, y comer aquí, con los muchachos, porque ya está la carne asada, y los veo, más desesperadones, acuérdense, que dijo, dijo el señor Jesucristo, que no solo de pan, vivirá el hombre, dijo el señor Jesucristo, cuando, cuando Satanás, se le apareció en el desierto, porque Jesucristo, estaba 40 días, y 40 noches, sin comer, ni beber nada, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras, se conviertan en pan, para que Jesús comiera, porque tenía hambre, pero Jesús no le iba a dar gusto, a Satanás, que el señor lo reprenda, y Jesús le dijo, dice, escrito está, no solo de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, o sea, de su palabra, su palabra es medicina, es la que, la que sacia nuestra alma, es el alimento, de nuestro espíritu, verdad hermano, si, ya la carne asada, los tamales, todo eso, pues eso es hacia el cuerpo, eso es alimento del cuerpo, no del alma, así te entiendo hermano, amén, hermano, danos por favor, danos por favor la oración, por favor, para tomar nuestros alimentos, amén, poderoso y padre, buen Dios, señor Jesucristo, le damos gracias, señor, por estos ricos alimentos, señor, que usted ha proveído, a nuestro hermano Sergio, señor, y a sus empleados, padre santo, siganlos guardando, señor, bendígalos, santifique sus alimentos, padre, para que los nutran, y les caigan bien, señor, bendiga a la viuda, al enfermo, al necesitado, al desamparado, y todo aquel que no tiene trabajo, señor, le damos gracias, padre santo, señor Jesucristo, porque sus ángeles, señor, sus protectores, padre santo, están con ellos allá, señor, para que no les pique una víbora, un animal, señor, guárdelos y cuídelos, señor, allá en la hacienda, padre santo, ponga ángeles alrededor de sus terrenos, padre santo, y todo perverso, señor, toda envidia que venga, señor, todo artimaño del diablo, se ha destruido, en el nombre de Jesucristo, guarde sus familias, señor, proteja a los padres santos, le damos gracias por la comida, que usted ha proveído en este día, para ellos, señor, en el nombre de Jesucristo, le invitamos, que usted venga a comer con nosotros, señor, amén, y amén, señor Jesucristo, amén, gloria a Dios, hermano Cheto, muchas gracias, saludos a tu familia, y Dios los proteja siempre, un abrazote bien fuerte, de parte de todos los muchachos, y de tu servidor, amén, amén, gracias, los queremos mucho, y vamos a seguir agarreando, y orando por ustedes, y disfruten los alimentos, gracias hermano Cheto, Dios los bendiga, y la sangre de Dios los proteja siempre, gracias, muchas gracias, amén, los queremos mucho, que el señor los bendiga, gracias mi hermano Cheto, igualmente, yo también ya saben que los quiero mucho, porque la señora de don Nahu, ya nos está trayendo tortillas, y están recién hechas, ¿verdad? nos trajo unas tortillonas, la señora de don Nahu, y con esta oración, que nos acaba de decir, mi hermano Cheto, hasta más de gusto, come uno, bueno, vamos a preparar, un taquito, bueno, yo me quiero preparar, mi cerveza, pero no hay limones, acá están, se me hace, si, acá están, yo como tigre, pidió limones, creí que no había, ¿verdad Bernal? ¿verdad Bernal? ¿verdad? ¿vale? que las guías las hacen a mano, acá se nos lleva, un guía para llevar, ¿vale? un guía para llevar ganado, ¿vale? ¿qué sale esta Bernal? ¿verdad Bernal? para los taballos, y ellos, las viejitas, ¿qué? las guías, las guías, las de las viejitas, para caballos, y llego haciendo, ah, la guía, sí, pero guía remo, dicen ustedes, sí, pero más al tigre, y a Tacho, y a Tacho, no hay unas patadas que les ponen, no pasa nada, Tacho el patrón, le voy a decir, dale, te acuerdo, bájate, no, pues él me está pagando, no me lo lleve, pues yo feria, no me podrán hacer unas guías, de las viejitas, de las viejitas, y yo me voy detrás del tigre, de todo mi nombre, de esas de, que hagas a mano, para unos dos toros, no, nos estamos riendo aquí, de historias, bueno, nos vamos ya, el taquito, la cervecita, todos los que estén comiendo, como les digo siempre, provechito, gracias por habernos acompañado, en todo este video, muy agradecidos con todos, como siempre, con el apoyo, vamos a echar, ya la carnita asada, ya se me está haciendo agua la boca, la verdad, discúlpenme, no me quiero despedir de ustedes, yo y todos mis muchachos, los muchachos que me apoyan, aquí en la hacienda, en Estados Unidos, en el rancho, en todos lados, mis muchachos, muchas gracias a todos, los que están con nosotros, los que formamos parte, del aguaje, de la fábrica del reparo, pues yo pienso, que eliazar es el chido, de la fábrica del reparo, acá, y nosotros estamos, en el aguaje allá, pero gracias a todos, de verdad, todos los muchachos, que andan con nosotros, mira, no le eché aguacatito, no lo vi, no lo vi, el aguacate, bueno, y nos vamos a echar, ya nuestro taquito, provechito, los que estén comiendo, los que se vayan a hacer, una carnita asada, fíjense, que luego hay gente, que me topo en Estados Unidos, que me dicen, don Sergio, nomás vemos, que va a subir un video, nos juntamos, toda la familia, nos ponemos en el jardín, en la yarda, dice, sacamos la tele, y ponemos el video, y hacemos una carnita asada, y ahí lo estamos viendo, dicen, bien contentos, nos encanta ver, cuando sube videos, a toda esa gente bonita, y a todos los que hagan, convivencia con su familia, para estarnos mirando, apoyando, que van a nuestros eventos, pues, que les digo ya, con todos mis videos, trato de agradecer, lo más que puedan, y trato de hacerles sentir, lo que yo siento, por todos ustedes, Dios me los bendiga, y no se les olvide, que la sangre de Dios, tiene poder, gracias por todo, mi gente, hasta el próximo video, mi gente, gracias, con un reparo, sufre una caída, ay, que caray, que elegante, se mira a don Sergio, que si el cinete, se queda, en vez de mojarse, con unos billetes, le estremea su espeso, oh, 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 oh,